bueno estamos en la inauguración de nuestro control wii pero ya en el videojuego como decíamos aquí está el control que ya se lo habíamos grabado en otro video nuestro primer control fue con portobal la cámara aquí tenemos la cámara y bueno, empecemos la demostración listo, ahí vemos los meteoros y vemos como desplazó la mira sobre el escenario arriba, abajo, izquierda, derecha y ahora si a disparar aquí podemos ver lo fácil de su operación como destruir los meteoros ahora pasemos a un escenario donde podemos ver mejor el contraste entre meteoros, disparo y explosión y aquí lo vemos o sea que aquí en la cámara no es muy bien pero hoy por fin ya lo tenemos integradas las cosas que fueron con el control, nuestro control sonidos, explosiones dirección de los meteoros, etc. los elementos esenciales para ya entrar a la composición gráfica y escenográfica en nuestro juego con los otros elementos que ya tenemos listo 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 listo